Un año después del inicio de la pandemia, las UCIs de los hospitales italianos vuelven a estar saturadas. El país reanudó las vacunaciones con los viales de AstraZeneca el viernes y los médicos conocen mejor el tratamiento contra la COVID-19. Pero a pesar de los avances, las hospitalizaciones no cesan. En este momento tenemos una ocupación de camas bastante importante, en torno al 80%. En los últimos días se ha producido un aumento progresivo de las hospitalizaciones en relación con el aumento del número de infectados en todo el país. Los médicos y las enfermeras del Hospital San Filippo Neri, en Roma, están exhaustos tras el repunte. Después de un año no ha cambiado absolutamente nada. Lo único que ha cambiado definitivamente es que estamos mucho más cansados, muy cansados, pero no solo físicamente, sobre todo emocionalmente. Hemos visto pacientes que han pedido hacer la última llamada telefónica antes de ser intubados. Puedo garantizar que emocionalmente es muy estresante. Recientemente han entrado en vigor nuevas restricciones en Roma y toda la región del Lazio para paliar la situación. Italia superó hace dos semanas el umbral de los 100.000 muertos, convirtiéndose en el segundo país de Europa con más fallecidos tras el Reino Unido.